¡Queremos transporte! Fue bloqueada la troncal del Magdalena Medio en jurisdicción de Sabana de Torres, Santander. De nuevo, la razón de la protesta ha sido la falta de docentes en instituciones educativas. Hace unos días fue en el casco urbano del municipio de Sabana de Torres y en las últimas horas ha sido la comunidad del Bajo Río Negro quienes han mantenido el bloqueo en la troncal del Magdalena Medio entre Sabana de Torres y San Alberto. Encontramos acá protestando, solicitando al gobierno, a la Secretaría de Educación que nos escuchen porque ya estamos cansados de enviar solicitudes, derechos de petición y nada que nos resuelven la problemática que tenemos con los faltantes de docentes. Nos faltan cuatro docentes en la sede principal, un docente en la sede de la consulta y un docente en Puerto Rojo. Además, también necesitamos el transporte escolar del corregimiento de Los Chorros hacia Papayal. Estos niños no tienen transporte y todos los días son 40 minutos de trayecto y se ven en el riesgo todos los días en ese trayecto y más en las condiciones en que está la carretera. Dos días de protesta llevan las comunidades a las que se han unido habitantes del corregimiento de San Rafael de Río Negro, Papayal y la vereda La Válvula en el sector del Taladro, reclamando el que no hay docentes nombrados para cubrir la planta docente para sus hijos. Llevamos dos días hoy en protesta y nada que nos resuelven, solamente dicen ya estamos en la oficina, ya nos van a resolver, ya vamos a contratar y esta es la hora y nada que nos resuelven. Los mismos estudiantes exigen profesores de química, lengua castellana, educación física y ética y aseguran que tan solo están recibiendo cuatro horas de clases y en ocasiones solo dos y aún no hay respuesta por parte de la gobernación de Santander. Vamos a estar aquí en este punto del Taladro hasta que nos escuchen y hasta que nos resuelvan. No es que nos digan es que ya vamos para allá o ya vamos a contratar, no es que nos lleguen los docentes acá al colegio porque ya vamos cuatro meses a la espera de docentes y nada que nos resuelven. Nuestros hijos, los que van en grado 11, ya casi van a presentar las pruebas IFES y nada que nos solucionen. La comunidad insiste en realizar los bloqueos intermitentes en esta vía. Hasta tanto, la gobernación de Santander desde su Secretaría de Educación les brinde una pronta solución a su problemática.